Saludos mi gente, les habla Bel Rojas de BoxeoLV, los espero mañana sábado, el día del pesaje va a ser a las 7 de la mañana en el Westgate Casino, ahí vamos a estar teniendo los tickets para las rifas del traje de Agama On Back, los guantes cortesía de Seth Cruz y el tatuaje cortesía de One Intro. Ahí vamos a estar teniendo los tickets y vamos a estar transmitiendo el pesaje por las redes sociales de BoxeoLV en YouTube y en Facebook BoxeoLV Oficial, los esperamos. De Las Vegas, les llega el reporte, siempre en sintonía por amor a este deporte, BoxeoLV, un producto de Las Vegas, se topa con las mejores entrevistas de las buenas, Una es pa' mi gente y otra pa' mis guerreros, que luchan a diario pa' salir del agujero.